Y ustedes pueden ver también en la siguiente lámina, se ha indicado de que mediante este traspaso que estamos haciendo de los fondos en términos de la administración de las actuales AFPs a la gestora, estaría significando una suerte de confiscación, una suerte de que a partir de ahora el Estado dispondría de estos recursos libremente. Yo quiero desmentir categóricamente estas afirmaciones y quiero recordar a los colegas universitarios que está vigente el artículo 6 de la ley 065, que establece con absoluta claridad que cada uno de los fondos del sistema integral de pensiones se constituye como un patrimonio autónomo y diverso del patrimonio de la entidad que los administra y sólo pueden disponerse de conformidad a la presente ley. Eso quiere decir con absoluta claridad que no existe dentro del marco normativo boliviano ninguna norma, ningún decreto, ninguna ley que establece esta supuesta libre disponibilidad por parte del Estado. Nosotros como gestora queremos informar a la población que vamos a cumplir estrictamente la ley y vamos a buscar los mejores rendimientos, vamos a buscar minimizar el riesgo dentro de las inversiones y que no existe ninguna obligación de invertir en instrumentos del Estado. En ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es preservar los intereses de la población aportante. En ese sentido, como ustedes pueden ver en el gráfico que acompaña acá, hay una clara división entre lo que significa la administración de la gestora y los fondos del sistema integral de pensiones que tienen que estar dedicados únicamente a las inversiones y tienen que estar dedicados a generar las pensiones a futuro. También quiero recordar, y si me acompañan con el siguiente gráfico, que ha sido en periodos anteriores, concretamente entre 1991 y 2001 y el periodo 2002-2006, en los cuales el 72% de la cartera estaba concentrada en instrumentos del Tesoro, en bonos del Tesoro. Esto es porque la vieja ley 1732 obligaba a las AFPs a invertir al menos 180 millones de dólares. Que yo os recuerde, en esa época no existía ninguno de los ahora críticos que decían por qué se está concentrando tanto dinero en manos del Estado. En cambio, como ustedes pueden ver en la lámina, actualmente a 2022, únicamente el 28% de la cartera. El total de inversiones está en instrumentos del Tesoro. Ahora bien, también queremos informar algunos avances que hemos tenido en cuanto al software que estamos desarrollando. Hasta el 2 de abril, entre el 9 de septiembre y el 2 de abril del 2023, tenemos 30.920... DTV, HD, Red Nacional.